Amigos de Yo Influyo, ¿cómo están? Otra vez con ustedes. Y bien, la investigación humana es infinita. Como infinitos son los caminos por los que tiene que buscar. Y van surgiendo científicamente nuevas ciencias, nuevos modos de enfocar las cosas, nuevos datos que se tienen que profundizar, que se tienen que relacionar. Sobre todo, no perdamos de vista que aunque haya investigaciones técnicas que aunque haya investigación dura, siempre está al servicio del hombre. La ciencia debe ser algo que ayude, no es algo, es un algo, es un conocimiento, un conjunto de conocimientos que van ayudando para el mejor desarrollo de la vida humana. La ciencia, obviamente, la construye el ser humano con su inteligencia. Actualmente, y de eso quiero hablar ahora, ha surgido la bioética. Bioética. Es muy interesante ese nombre porque, pues, es la vida, es una investigación sobre la variedad enorme que hay de vida, pero sobre todo, la vida humana, la riqueza de la vida humana, ligada precisamente al respeto a esa vida, a que hay una normativa, no se le puede tratar a un ser humano de la misma manera que se puede tratar a otra criatura para hacer investigación, para descubrir algunos nuevos campos de producción, de mejora, de aprovechamiento de los recursos. Sí, eso es legítimo completamente en otras criaturas. En el ser humano, aunque se hace investigación, se tiene que hacer con muchísimo más cuidado. Y eso es la bioética. La bioética es una ciencia que surge hace muy poco, pero que tiene una interdisciplinariedad. A ella convergen otras ciencias. Desde luego, la antropología, que es el conocimiento del ser humano. Desde luego, como bien se nombra esa nueva ciencia, bioética, la ética, con toda una filosofía humanista que debe conservar y cuidar al ser humano y tratarlo como es. La medicina, el derecho, en fin, muchas, muchas ciencias que tratan de humanizar a la misma ciencia. Por eso, qué bonito es descubrir que después de tanta investigación y de tantos conocimientos acumulados, se ha llegado a esta ciencia que trata de profundizar en el ser humano, que trata de ayudar al ser humano, pero ayudándolo dentro de la dignidad del ser humano. Bueno, amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.